SEGA Pensar Que lo nuestro puede volver a ser Como aquel rosal La verdad Temo que el sentimiento Se convierta en odio y Quiebre mi corazón Quiebre mi corazón Por eso quiero que estés junto a mí Quiero ser quien roba tu atención Que siempre muestre su amabilidad Y que tenga el valor Para poder vencer la soledad Un increíble amable amor Tengo guardado en cada latido del corazón Y yo sé que es de verdad Es contigo que espero con quien compartirlo ya No me importa que pueda pasar Fue el destino que al apartarte Te juro que Quiero en este amor O ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!